Corte Informativo Notimex Durante su participación en la reunión por el 25º aniversario de la Autoridad de Competencia en México, el presidente Enrique Peña Nieto aseveró que México cuenta con órganos mucho más robustos y sólidos para fortalecer a los consumidores. El presidente estadounidense Donald Trump declaró inocente al nuevo magistrado de la Suprema Corte, Brett Kavanaugh, y ofreció disculpas a su familia por el dolor y sufrimiento que les causó el proceso de confirmación senatorial. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la estrategia Sembrando Vida, programa de comunidades sustentables con la que se crearán 400.000 empleos directos desde el próximo año y que busca equilibrar el desarrollo de la región sur-sureste del país, que no ha prosperado como otras zonas de México. La tormenta tropical Michael se intensificó a huracán de categoría 1 frente a las costas de Quintana Roo, con desplazamiento hacia el norte a 11 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El Premio Nobel de Economía 2018 fue otorgado a los estadounidenses William Norhouse y Paul Rommel por integrar dentro del análisis macroeconómico las consecuencias de las innovaciones tecnológicas y el cambio climático, con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico sostenible. El portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el croata Luca Modric, reconocido como el mejor jugador de los premios FIFA de VES, son algunos nominados al Balón de Oro 2018. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas reveló la lista de las 87 cintas que contendrán por las nominaciones a la Mejor Película Extranjera en la 91ª entrega anual de los premios Oscar, entre las que destaca la mexicana Roma de Alfonso Cuarón. Gracias.